Bueno, buenos días, agradecemos que estén aquí presentes en esta nueva conferencia de prensa, de los voceros y asesores de la comunidad de Santa María Ostula, recordando que esto es resultado de los hechos ocurridos el pasado 19 de julio, donde fue asesinado un niño de la comunidad de 12 años y resultaron varios heridos. Hoy están nuevamente aquí para compartir la información, actualizar los hechos recientes, contextualizar cómo va la investigación y la situación del compañero CMI Verdía, comandante de la Policía Comunitaria, que se encuentra detenido desde esta fecha, desde el 19 de julio, podremos decir que se encuentra prácticamente privado de su libertad de manera ilegal por parte del Estado mexicano. Están presentes por parte de la comunidad Gregorio Santos Girón, él es coordinador de la Comisión de Comunicación de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula. Está presente Nicolás, él es presidente de Bienes Comunales de Santa María Ostula, está presente también Cristian Chávez, él es asesor de la comunidad de Ajaji y está presente también Raimundo Ortiz, él es abogado asesor de la comunidad de Santa María Ostula. Entonces daremos inicio primero con la palabra del comisariado y posteriormente Gregorio dará lectura a un boletín de prensa y después pasaremos con la información de la situación jurídica, de cómo está la investigación con Raimundo. Bien compañeros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Nicolás Flores Lugardo, como ya lo mencionó el compañero, soy el comisariado de Bienes Comunales Santa María Ostula, municipio de Aquila, el Estado de Michoacán. Pues vengo en representación de mi comunidad y venimos aquí acompañados de los compañeros para dar este inicio de pláticas que la verdad es muy importante para la comunidad de Ostula. Muy buenos días, mi nombre es Gregorio Santos, soy encargado de comunicación en la comunidad de Ostula. Voy a leer un boletín de prensa que tenemos aquí. La comunidad indígena de Santa María Ostula informa a los medios de comunicación y a los pueblos de México y del mundo. Primero, el comandante general de la policía comunitaria de la comunidad, Santa María Ostula, Semeíber Díaz Cepeda, sigue preso del modo más injusto y absurdo, demostrándose con ello la complicidad del gobierno de Michoacán con los caballeros templarios, pues uno a uno todos los delitos de los que se le acusaba falsamente se han desvanecido por falta de pruebas y actualmente está preso por un delito igualmente falso, el de robo en agravio del Ayuntamiento de Aquila. Aún cuando el síndico municipal de Aquila ya declaró formalmente que dicho delito no existe, ocurriendo que nuestro compañero siga preso por dos jueces que han declarado incompetentes para conocer de su caso y el envío del expediente de un juzgado a otro. Por más ridículo que resulte, demoró casi 15 días. Lo anterior acredita no sólo la ineficiencia del gobierno de Michoacán y el Poder Judicial, sino que permite reconocer la complicidad de altos funcionarios con el crimen organizado, específicamente con los caballeros templarios y su logarteniente Juan Hernández Ramírez, presidente municipal de Aquila, actualmente preso por haber atentado contra la vida de nuestro comandante. Lo que digan el gobernador Salvador Jara y otros funcionarios en el sentido de que dicho cartel templario se encuentra desarticulado es falso y muestra esa monstruosa complicidad. El gobierno nunca hizo ni ha hecho nada para frenar a dicho cartel. Fue únicamente la sociedad michoacana, organizada y armada a través de policías comunitarias, rondas comunitarias y los grupos de autodefensa, la que ha logrado disminuir la fuerza y presencia de tan violentos criminales. Mientras que diversos funcionarios de gobierno, como el ex subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Eloy Peralta Mora, alias El Yankee, se ha empeñado en proteger y filtrar al crimen organizado dentro de la fuerza rural y la fuerza ciudadana. Por lo anterior, nos mantenemos firmes y nos oponemos al desarme de nuestra policía comunitaria y de las policías comunitarias y grupos de autodefensa de los municipios de Aquila, Chinicuila y Cualcomán y Coahuayana. Segundo, en el caso del ataque perpetrado del pasado 19 de julio por el Comando Conjunto de Elementos de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva y la Policía Ciudadana, mismo que dejó como resultado 11 comuneros y comuneras heridas y la muerte del menor Idilberto Reyes García, de 12 años. La investigación correspondiente fue atraída por la Procuraduría General de la República, sin embargo, al día de hoy el Ejército Mexicano, cuyos elementos fueron los que dispararon las balas de armas de fuego que mataron al pequeño Idilberto García, ha negado cualquier responsabilidad y se ha negado a enviar los informes que dentro de la averiguación previa correspondiente les han sido requeridos, razón por la que solicitamos a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales ejercer presión sobre el gobierno mexicano para que no cubra a criminales y se declaren los hechos en los que el Ejército mexicano agredió a nuestra comunidad. Exigimos castigo para los militares y funcionarios corruptos coludidos con los criminales para las cabezas del cartel templario en la región de la costa sierra de Michoacán. Exigimos libertad para nuestro comandante y para todos los autodefensas y policías comunitarios injustamente presos en Michoacán y Guerrero, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión que existan en contra de nuestro comandante Germán Ramírez Sánchez o de cualquier otro miembro de la comunidad. Tercero, por otro lado informamos que los acuerdos que nuestros voceros tomaron con el subsecretario de derechos humanos de gobernación federal y otras autoridades de los gobiernos federal y estatal el pasado 23 de julio de 2015, en el sentido de realizar una mesa de diálogo en la región en un plazo no mayor a 15 días, a partir de dicha fecha no ha sido cumplida por los gobiernos federal y estatal y a la fecha ninguna autoridad se nos ha acercado para mantener nuestra grave situación. Sin embargo, la región está siendo más y más militarizada por parte de efectivos del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal Preventiva. Nuestra pregunta es ¿por qué no quieren atender a nuestra comunidad y a las comunidades dolidas de la región? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué encarcelan a inocentes y a los criminales que han azotado a nuestros pueblos siguen libres? ¿Por qué no se castiga a los elementos del Ejército Mexicano que matan a nuestros niños? ¿Por qué el gobierno del Estado se llena de mentiras y dice que los caballeros templarios fueron desarticulados siendo aún todavía dentro de ese gobierno corrupto? Nos preguntamos ¿cuántos más tendremos que aguantar los mexicanos tanta humillación, tanta hipocresía? Cuarto, como es del conocimiento de la opinión pública, hace unas semanas un reducido grupo de comuneros de la comunidad de Pómaro instaló un bloqueo en la carretera costera número 200. Este bloqueo nunca fue acordado por la Asamblea de Comuneros de Pómaro y así fue organizado por un pequeño grupo de comuneros, incluidas las autoridades corruptas de dicha comunidad, dirigido por el templario Juan Hernández, quien en su momento trabajó a las órdenes de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, para robar los minerales y las maderas de la comunidad de la región. Resulta curioso como hace unos días el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno negoció con estas personas y tomó varios acuerdos para elevar la calidad de vida de los habitantes de la región. Creando la apariencia de dichos acuerdos habrían sido pactados con las comunidades indígenas de Pómaro, Ostula y Cuire, situación que desmentimos tajantemente y ponemos como prueba de la complicidad entre el gobierno del Estado y los templarios, pues resulta increíble que el gobierno del Estado no se atreva a dialogar con la comunidad de Santa María Ostula y con el vasto movimiento social que representa en la región. Pero sí se reúna con un pequeño, muy pequeño grupo de comuneros de Pómaro que obedecen los intereses del cartel templario, ahora encabezado por el primo de Juan Hernández Ramírez, Mohamed Ramírez Méndez, ex candidato del Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal de Aquila. Por todo lo anterior, reiteramos nuestras exigencias a los gobiernos federal y del Estado. Uno, la libertad inmediata e incondicional del comandante C.B. Verdía Cepeda y el retiro de los falsos cargos que existen en su contra, así como cancelación de las órdenes de aprehensión que existen contra otros integrantes de la comunidad de Ostula o de los grupos de autodefensas de la región. Dos, desmilitarización de la región de la costa sierra de Michoacán, el castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño Edilberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ostula, así como la reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad de Ostula y la devolución de los siguientes artículos, cuatro radios de comunicación, el sello e identificaciones del Consejo de Vigilancia, una pistola con registro y cuatro juegos de llaves. Tres, aprehensión de los jefes del cartel templario en la región Federico González Medina, alias El Ico y Mario Álvarez López, alias El Chacal. Y la desarticulización verdadera de dicho cartel y de su estructura política y económica. Cuatro, el respeto y otorgamiento de garantías para la libertad de los integrantes y el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Cualcomán. Cinco, presentación con vida de los seis comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 34 comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula y a lo largo de los últimos cuatro años. Seis, alto la desinformación y a la creación de grupos de choque en el pueblo náhuatl. Pedimos a la sociedad civil, nacional e internacional, así como a los organismos internacionales, a estar atentos a lo que pasa en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de las comunidades de la región. Chayacalan, a 27 de agosto de 2015. La asamblea, autoridades y comandantes de la comunidad indígena Santa María Ostula, comandantes unidos de las policías comunitarias y autodefensas de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Cualcomán. Este es el boletín, señores de la comunidad. Buenas tardes, ya me presentaron, soy Raimundo Ortiz, Martín del Campo, soy el abogado de la comunidad indígena de Santa María Ostula. Y voy a relatar aquí una nota que tengo, una especie de resumen sobre cómo se encuentra la averiguación previa sobre los hechos ocurridos el día 19 de julio. En cuanto se dio a conocer, tanto en los medios como en las redes sociales, tanto la PGR como la PGJ levantaron sus respectivas averiguaciones de oficio, aunque también en Coahuayana presentó una denuncia, Talía Vázquez. Dentro de la averiguación previa seguida ante la PGJ, presentamos a más heridos, porque estaban las averiguaciones de Tecomán, hasta ahí es hasta donde ustedes conocían un cierto número de heridos. Entonces, presentamos más en la averiguación previa de la PGJ y esto nos arrojó un número de 18 heridos y un niño muerto. Además, aparecieron el robo de unos radios y unos sellos que se les hizo a la comunidad. Cabe señalar que esos radios se los robaron a una autoridad, los soldados, cuando se movían de un reten a otro, de una manifestación a otra, tomaron los radios y después de los hechos, por esos mismos radios les decían a los comuneros, se comunicaban y les decían vivan los templarios, ahí vienen los templarios, ahora sí chingaron a su madre porque ya no tienen ACMI. Tenemos más de seis declaraciones coincidentes sobre ese hecho, que escucharon a los soldados diciendo eso por el radio. Bueno, en esas averiguaciones, todas las declaraciones señalaron a miembros del Ejército Mexicano como los agresores, como quienes dispararon. Y esa es la razón por la que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán se declaró incompetente y se concentraron todas las averiguaciones en la número 129-2015, que se sigue en la subdelegación de la PGR con sede en Uruapan, Michoacán. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ya van dos solicitudes que gira la PGR, donde le piden a la Sedena, donde le piden al Ejército que informe primeramente quiénes iban, a qué batallón pertenecían, cuál era su mando, qué armas llevaban, cuáles eran sus instrucciones, pero sobre todo que presenten los rifles, las armas que llevaban para hacer las pruebas de balística. ¿Por qué? Porque la bala que apareció, la alojada en Hidelberto, parece que está casi completa y se le está haciendo las pruebas, aún no regresan las pruebas de balística. Es la manera de dar directamente con el asesino. El asesino de Hidelberto es un soldado y el Ejército mexicano está protegiendo a ese asesino, porque no ha presentado hasta el día de hoy ninguna de las pruebas que la PGR le ha solicitado. Las pruebas de campo, las periciales de campo demuestran que la trayectoria de las balas es precisamente la que cubre la altura de esos camiones hacia el lugar en que se encontraban los niños. Es decir, las trayectorias, porque también el lugar está todo balaseado, que hay cristales perforados, paredes perforadas y los peritos encontraron la trayectoria. Eso demuestra que hay una altura que coincide con la de los vehículos del Ejército. No pudo haber sido hombres en una, como decía este militar, que estaban en los matorrales y que estaban disparando de ahí, mientras ellos disparaban al aire. Eso es un absurdo y es parte de esta política que tienen de burlarse de la población mexicana. Las pruebas demuestran que el asesino es un soldado desde el camión. Pero además hay 18 heridos. Otro hecho que arroja la investigación es que el lugar donde está el bloqueo se encuentra a cientos de metros de donde estaba el niño. ¿Por qué? Ellos ya habían salido. Los soldados ya habían roto al contingente de pobladores que protestaba por la detención de SEMEI y cuando salen de puro, ahora sí que de pura muina, de puro coraje, disparan contra la gente. Ya no dispararon para salir, ellos ya estaban afuera. Y se fueron disparando hacia la población de Ixtapilla y ahí disparan contra el niño. El niño no estaba en el lugar de los hechos. Es la muina, el coraje, el odio, la guerra de exterminio del Ejército mexicano contra los pueblos indios, lo que mató a Hidelberto. No hay ningún hecho que pudiera justificar una acción de ese tipo por parte de los efectivos del Ejército. Por eso el Ejército no presenta las pruebas que son indispensables. Los fusiles que se le requirieron desde el día 22 no los ha presentado porque necesita, hay una de las pruebas, es una prueba química que nos dice hace cuánto fue disparada un arma. A esta distancia esa arma ya pudo haber sido disparada en otros operativos o en otras prácticas y ya nos están, ellos están escondiendo las pruebas que responsabilizan a la institución y culpan a un asesino. En particular en el caso de Hidelberto y a los lesores que son varios efectivos porque señalan que son, todas las declaraciones señalan que fueron varios los soldados que dispararon, pero solamente una bala mató a Hidelberto. En el caso de la policía que también acompañó, ellos sí se presentaron a declarar, ellos sí aportaron sus pruebas de balísticas y ahí no hay armas de parte de la policía. Es una policía del Estado, mal llamada Fuerza Ciudadana, que es para confundir. Es una policía del Estado que acompañó el operativo y esta policía declara que ellos no dispararon, pero que sí hubo disparos y que la gente no estaba armada. Entonces, ¿quién disparó? Pues el Ejército. La misma policía está declarando entonces que disparó el Ejército. Este operativo es un operativo mixto donde piden además refuerzos del Ejército y llega también Ejército Marina y Fuerza Ciudadana, o sea, Policía del Estado, y estaban ahí. Ellos iban a buscarle pelea, ellos iban a provocar a la policía comunitaria. Ellos iban a enfrentarse militarmente con gente armada, que son la Policía Comunitaria, la Fuerza Rural, pero se encontraron con gente civil desarmada, pero eso no los detuvo de matar. Hasta ahora ese es el momento que guarda la averiguación. Se ha enviado otro oficio solicitando al Ejército y a la Marina que aporten esas pruebas. Y bueno, la negativa es casi seguro que va a persistir, porque aparte ni siquiera han contestado no, no puedo, no quiero, esperen de tantito, nada. Ha sido un silencio. Entonces, en esta omisión nos tocará recurrir a las instancias correspondientes. Otra cosa que quiero comentar es que la comunidad de Santa María Óstula vive un acoso constante, parte de una guerra de baja intensidad que sufren los pueblos indios de nuestro país, y es un acoso tanto militar como jurídico. Constantemente estamos recibiendo demandas de pequeños propietarios, tenemos el juicio con los pequeños propietarios que tenían invadida la comunidad y tenemos otros que pretenden promover juicios como de prescripción positiva sobre bienes comunales y tenemos también, por otro lado, el robo de la madera que hicieron los templarios, los intentos de asesinato contra CMI. Hay un constante acoso para cansar a la comunidad, para fatigar a la comunidad, para exterminar a los pueblos indios. Eso es lo que pretende. ¿Por qué? Porque la comunidad indígena de Santa María de Óstula es una zona virgen. Ahí todavía hay grandes felinos. Estoy hablando de jaguar, puma. O sea, es un lugar donde estos señores han convivido durante años con la naturaleza. Ellos no son madereros. Y los templarios, coludidos con las autoridades, se dedicaron a sacar la zangualica o granadillo, y actualmente llevamos ese trámite en Profepa. Pero nosotros, la comunidad, recuperó algunos de esa madera, realmente la pepena de lo que fue el robo masivo que hicieron estas personas, esta destrucción que hicieron, y las autoridades medioambientales les ponen miles de trabas para poder hacer un aprovechamiento de los trozos de madera que encontraron, mientras que los criminales se los llevaban en camionetas del ayuntamiento y los transportaban hasta Manzanillo o hasta Lázaro para mandarlos a China, con toda una serie de especies de salvoconducto que firmaba el presidente municipal y demás autoridades corruptas. Y pasaba frente al retén de la Marina, ese mismo retén que puso Calderón para evitar que los templarios fueran a atacar a la comunidad y que nunca funcionó, porque ya puesto el retén mataron a nuestros compañeros Trino y Teódulo. El ejército, el gobierno, el Estado mexicano y los cárteles se han manifestado como enemigos de la comunidad para despojarlo de sus recursos. Y le cedo la palabra al ingeniero para que nos hable de eso. Bueno, el proceso de la comunidad indígena Santa María Ostula desde la recuperación de las tierras invadidas el 29 de junio del 2009, lo que le siguió fue una serie de ataques paramilitares a la comunidad con un saldo, como es sabido, de 32 comuneros asesinados, seis desaparecidos, pero un contexto de despojo de recursos naturales. En la región, la empresa minera Ternium, extractora de hierro, pues ha mantenido en el municipio de Aquila fuertes intereses por extracción que hacen que actualmente, dentro de las 19 mil hectáreas que fueron tituladas a la comunidad de Santa María Ostula, 7 mil 913 hectáreas están concesionadas para la explotación minera, para hierro, cobre, plata, oro principalmente. En las comunidades indígenas colindantes, como es la comunidad indígena de Coire, son 37 mil 513 hectáreas las que están concesionadas a mineras, principalmente la minera Ternium, que es italiana y argentina. Y en la comunidad también indígena, Nahua, también en el municipio de Aquila, la comunidad de Pómaro, son 32 mil 484 hectáreas las que están concesionadas a empresas mineras. Que en la región, pues la explotación minera ha representado una ola de violencia que se ha agudizado en los últimos años, y no solo, sino también en la explotación de maderas preciosas. Desde el año 2003, 2012 al año 2014, se estuvieron extrayendo la madera llamada Dalbergia Granadillo, es un nombre científico, Sangualica se le conoce en la región, y en el año 2014 alcanzaba un precio de 3 mil 200 dólares el metro cúbico. Es una madera que se encuentra en la norma oficial 059, catalogada como en peligro de extinción, y se estuvo sacando con completa impunidad. De ella la comunidad recuperó, con la incursión de los grupos de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, y con el apoyo de los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Cualcomán y Aquila, 138 metros cúbicos, que es lo que tiene la comunidad actualmente resguardada, y justamente, como comentaba el licenciado Raimundo, pues está llevando a cabo el procedimiento que marca la ley, para que el Estado facilite el que la comunidad pueda aprovechar esa madera que logró recuperar, y que además de la devastación de los bosques, pues costó la vida de muchos comuneros. Son exigencias que, o sea, no es sólo la madera, sino también es la seguridad de la comunidad, porque mientras esa madera se encuentre en el auditorio comunal, pues representa un serio riesgo hacia todos los comuneros, autoridades, por estar resguardando eso, es como si fuera el botín de la delincuencia, lo que tienen resguardado. Y por ello, es también que se incluyó dentro de las peticiones, que desde el año del 2010 se han venido realizando. Bueno, aquí a mi espalda es un mapa del municipio de Aquila, en los colores se ven las comunidades indígenas de Aquila, de Ostula, de Coire y de Pómaro, y en un color achurado se ven todas las zonas que están concesionadas, pues es la mayor parte del territorio de la sierra costa indígena del estado de Michoacán, que, bueno, por las condiciones de la presencia de fuertes grupos de la delincuencia organizada, pues hace que la explotación no sólo se lleve de manera legal, sino en un despojo violento cobijado por las autoridades. El asunto de la madera, el asunto de los recursos naturales, como fue el asunto agrario en su momento, se le externó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mantiene las medidas cautelares MC-264 del 2010, que se solicitaron con fecha 21 de septiembre del año 2010, cuando después de la recuperación de las tierras, en ese momento iban cerca de 20 muertos, fue cuando se solicitaron las medidas cautelares, y con fecha 23 de julio del 2011 se presentó ante la Comisión Interamericana una solicitud de ampliación de medidas cautelares, solicitando además la seguridad para los miembros de las autoridades, del Consejo de Vigilancia, de las autoridades agrarias, de las autoridades civiles, y desde ese entonces se han venido solicitando como una medida cautelar, urgente, para garantizar la seguridad, la integridad de la comunidad, el respeto a las garantías para la operación de su policía comunitaria, porque los recientes hechos lo dejan claro, pues es la única forma de mantener la paz en la seguridad, una paz que el Estado mexicano no sólo ha protegido, sino todo lo contrario. La solicitud, bueno, para las… que se le está pues peticionando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Asociación Jalicense de Apoyo a Grupos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, es la libertad inmediata e incondicional del comandante Semi Verdía, debido a la privación arbitraria de la libertad, de la que sigue siendo objeto, se garantice la seguridad de las autoridades civiles y agrarias, promoventes de la solicitud ante la Comisión Interamericana, la desmilitarización inmediata del territorio indígena de Santa María, Ostula y los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana y Cualcomán, una investigación amplia, completa y expedita, de quienes dieron órdenes por parte del Ejército Mexicano, para atacar a la comunidad de Santa María, Ostula. Se solicite al Estado mexicano que amplie y garantice el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de las autoridades comunales, los policías comunitarios y todos los y las integrantes de la comunidad indígena de Santa María, Ostula, para que hechos como los denunciados no vuelvan a repetirse. Y se enlistan los nombres de las autoridades agrarias civiles de la comunidad de Santa María, Ostula, así como de los comandantes de las policías comunitarias y grupos de autodefensa de los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Cualcomán, que se requiera al Estado mexicano que realice todas las gestiones necesarias para que las medidas de protección a las víctimas, sus familiares, autoridades comunales, así como todos los integrantes de la comunidad, se implementen de manera adecuada, con la participación de los beneficiarios y representantes, de manera que se brinden de manera efectiva y diligente y que se informe sobre la implementación de dichas medidas, que el Estado garantice la seguridad para la comunidad de Santa María, Ostula y que se establezcan medidas de no repetición, siempre en un marco de los respetos a los usos y costumbres de la misma comunidad, así como el proceso de ejercicio de la seguridad y justicia comunitaria, que el Estado garantice el respeto pleno a las garantías necesarias para el funcionamiento de las policías comunitarias de la Sierra Costa de Michoacán, que se solicita a la Comisión Interamericana que se requiera al gobierno mexicano respuesta pronta y positiva para que la comunidad pueda disponer en la manera en que ella misma lo determine a través de sus usos y costumbres de las maderas preciosas recuperadas, mismas que el crimen organizado estaba saqueando, con la clara complicidad del gobierno municipal, quien incluso prestaba maquinaria para sacar la madera, y que valdría la pena recordar que el presidente municipal, Juan Hernández, se encuentra preso por intentar asesinar al comandante Semi Verdi al día 25 de mayo. Es decir, si aún que el Estado mexicano resolviera de manera unilateral o de manera consensada el asunto de la madera, es una prioridad urgente que se den las garantías necesarias para el funcionamiento de la seguridad y justicia comunitaria, pues de lo contrario van a llegar por la madera que hace falta y por los minerales y por las playas y por las tierras, es pues los antecedentes que ha habido en este proceso. Bueno, en este contexto, pues los compañeros, la Comisión de Santa María Ostula viene realizando una serie de denuncias por posibles nuevos operativos por parte del Estado mexicano a partir del próximo 31 de agosto, con la intención de desarmar a las policías comunitarias. Es por esta situación que se hace un llamado a las organizaciones sociales, a los organismos de derechos humanos, a los medios de comunicación a que no quiten la mirada de lo que está pasando en la costa de Michoacán. Son 34 comuneros asesinados desde 2009, de la forma más vil que puede existir. Algunos los descuartizaron, quemaron una guerra contra la comunidad. Hay seis desaparecidos y a raíz del operativo del 19 de julio, está también un joven de 17 años en un estado de salud poco estable, pues aún tiene alojada una bala que fue disparada por el Ejército mexicano y esto no lo quiere reconocer. Pues por último, quisiéramos abrir una ronda de preguntas para que los compañeros aquí presentes den respuesta a las dudas que tengan. Miren, por ahí el gobernador electo, Silvano Abreoles, desde un principio, él ya se declaró, él ya dijo que hasta el día último de agosto viene un desarme, porque también ahí es donde se vencen los, creo que los permisos de las armas, pero son de las autodefensas. Él dice muy bien, dice que no va a permitir personas civiles armadas, pero nosotros estamos dentro de nuestra comunidad, nuestra comunidad se rige por usos y costumbres, por lo tanto nosotros tenemos una policía comunitaria ancestral. El gobierno no puede entrar con nosotros por la razón de que la misma asamblea nombra a los policías comunitarios que están nosotros, o sea, en apoyo a las localidades para resguardar el buen orden. Ese es el mensaje que nos dan de los gobiernos, también porque desde hace una semana, desde que pasó todo lo que hizo el gobierno, toda la atrocidad que hizo hacia la comunidad, no se habían ellos levantado, no se habían hecho visibles. Ahora van unas dos, tres, nosotros decimos rápidas las camionetas que vienen, llegan ahí al filtro y como que están provocando, eso es una provocación hacia nosotros, porque con esto ya van ayer, fue la última que hicieron, pues ahí están. entonces creemos que por eso ellos van a… el día que nosotros pensamos que es el clave es el día último, esa es la razón por la que pensamos que va a entrar el gobierno. No sé si existe otra pregunta. ¿Pregunta? Bueno, hasta donde tenemos conocimiento, porque las órdenes de aprehensión son secretas, pero lo que se puede saber a partir de la que se le aplicó a CNI Verdía, es que hay en esa misma orden de aprehensión, está girada sobre otros cinco compañeros. Bueno, sería Germán Ramírez, él ahorita está nombrado como comandante de la policía comunitaria, en sustitución provisional de CNI Verdía. es Freddy de la Cruz, el compañero Evanivaldo Arceo, y el compañero Héctor de Cepeda de Coguayana, alias Alteto, Donasus. Este, bueno, como a ellos se les acusa, en la misma orden de aprehensión que se le aplica a CNI, de haber robado dos mallas de alambre del rancho del presidente municipal que mandó matar a CMI, el que está en la cárcel en Coguayana, denuncia que puso la esposa de ese presidente, es un absurdo, de veras es una situación capquiana, es una denuncia que pone la esposa del presidente municipal por robo al ayuntamiento, pero ese robo como se califica como asociación supuestamente porque iban varios, entonces es la razón por la que CMI no alcanza a Pianza. Entonces, de esa orden de aprehensión, ella alega que fueron varios, se metieron al rancho de ella y se llevaron unas mallas propiedad del ayuntamiento. ¿Se fijan en el absurdo? Esas mallas ya eran robadas, ella se las había robado al ayuntamiento y es la esposa del que mandó matar a CMI. Entonces, ella está diciendo, ¿le robaron al ayuntamiento unas mallas que yo ya le había robado? Imagínense, es un absurdo. De hecho, mañana se resolvería el incidente de sobreseguimiento que están promoviendo los defensores de CMI porque finalmente no hay delito que perseguir. El mismo síndico está señalando que no existe tal robo. Sería del que tenemos conocimiento. ¿Está contestada? El 23 de julio hubo una reunión con Roberto Campa. Estuvo también gente, estuvo el procurador de Michoacán, entre otras autoridades del gobierno federal y estuvo Martínez Veloz. En esta reunión, entre representantes de la comunidad, los representantes del gobierno federal y del gobierno estatal, además de algunos acompañantes de organizaciones de derechos humanos, el gobierno federal a través de Campa se comprometió a convocar a una reunión a más tardar 15 días después de esa fecha en un punto en la región que ellos propusieran, donde estuvieran presentes las autoridades de la comunidad que no pueden trasladarse a la Ciudad de México en una comisión más amplia debido a las condiciones de poca seguridad que se ofrece. O sea, esto no lo podemos dejar de mencionar. Durante 2009 y 2012, representante de Hostula que salía, alguna comisión al regresar a su comunidad era asesinado por los miembros del crimen organizado. El último que fue un poco más sonado es en el contexto del movimiento por la paz, Trinidad de la Cruz, asesinado a 500 metros del retén de la Marina. Él había salido a una comisión. Entonces, por esto hacen esta petición los compañeros de Hostula y a la fecha el gobierno del Estado ni ningún representante tampoco del gobierno federal han cumplido su palabra. O sea, hay una minuta firmada por Campa, por Martínez Veloz, por el procurador, por el representante del secretario de gobierno del Estado de Michoacán y donde ellos se comprometen a convocar a esta y tratar algunos puntos derivados de el funcionamiento de la policía comunitaria, avances en las investigaciones sobre los hechos del 19, avances en las investigaciones sobre la desarticulación, la detención de los dos líderes templarios más importantes de la región, que son Mario Álvarez y Federico González, alias Lico, y la situación jurídica de SMI. No han buscado a la comunidad, dejaron contactos que ya no funcionan, o sea, le están cerrando las puertas a la comunidad, a la interlocución. No hay diálogo con el gobierno en este momento. Y ellos pues están rompiendo el acuerdo que tienen firmado del 23 de julio. No sé si quieran decir algo más los compañeros respecto a esta situación. Así es, compañeros. La verdad, para el pueblo de Ustula y del país, es lamentablemente, pues, la comunidad de Santa María Ustula ha atravesado difíciles momentos. Difíciles momentos por dos personajes que se llaman ser, pues, ahora sí vamos a decir, son los que movían los hilos de la madeja en el municipio. Tal Mario Álvarez López y el tal Lico, Federico González Medina. Pero el principal es el tal Mario Álvarez López. ¿Por qué? Porque él quería vivir de la presidencia municipal de Aquila. Y a los indígenas le estorbábamos nosotros. Le estorbábamos, o le estorbábamos. Mario, él se decía que él iba a vivir todo el tiempo de la presidencia municipal de Aquila. Yo no sabía, hasta después supe, ahora sí lo sé. Y él se encargaba de manejar el erario público del municipio y Lico era el mandadero de Mario. Es decir, Mario decía me estorba esta persona, quiero que me lo quiten. Lico obedecía las órdenes. Lico mandaba a su gente y quitaban a aquella persona, matarla pues, en una palabra. Y decía, Mario, no quiero ver ningún indígena en la presidencia, solamente mi propia gente. Eso es el descontento que nos ha traído 32 muertos, 33 muertos, 6 desaparecidos, y hoy en día más el niño que ha fallecido. Pues, la verdad, hostula y el municipio está dolido por todas estas cuestiones. Y el gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, ¿qué ha hecho para el municipio de Aquila? Pues, encarcelar a los hombres que defienden el municipio por la paz y los delincuentes andan sueltos. Ese es el riesgo que corren las comunidades, no tan solo hostula, cuairi y pómaro. ¿Por qué? Porque los delincuentes están libres. Sin embargo, SEMEI está encarcelado por una causa justa para el pueblo. Lo digo justa para el pueblo porque en verdad de cuando él llegó al pueblo un año enterito no hubo ninguna muerte. Nomás lo encerraron y ya mataron al niño. ¿Qué quiere decir eso? Y el gobierno está en contra de todos nosotros, en contra del municipio, en contra de las comunidades, el gobierno. Pues, caray, el gobierno está para cuidar la ciudadanía. Ahora más bien nos cuidamos del gobierno porque sabemos que no podemos tener un diálogo con el gobierno porque nos va a matar. Si cuando hay un un candidato para un puesto de elección nos van a visitar hasta la puerta de la casa. Peña Nieto, cuando andaba queriendo el voto lo apoyamos todos y ahora con lo que nos paga. Con los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, los 42 desaparecidos, ahora, no tan solo nada más allí en todo el país, ¿cuánto no hay y qué ha hecho el gobierno por la ciudadanía? Nada, nada. Más bien, está protegiendo a los delincuentes. y eso es la demanda que nosotros queremos que el gobierno nos proteja. No queremos un gobierno municipal que nos vaya a matar. Nosotros no estamos en contra del gobierno, no vamos a pelear con el gobierno. Nosotros estamos en contra de los delincuentes, en eso sí estamos en contra, pero del gobierno no, porque siempre siempre hemos pedido nosotros que haya justicia, queremos dialogar con el gobierno, el gobierno, pero no el gobierno que pasa allá en la calle armado, el gobierno aquí, aquí de, que están en, aquí vamos a decir en las oficinas, sí, porque ellos son los que pueden llevar el caso, porque el gobierno que pasa allá en la carretera, ellos son trabajadores, igual que uno, aquí, los que trabajan aquí, pero no nos hacen caso, no nos hacen caso, ejemplo, allá en el municipio en la costa de Morelia, ningún representante ha ido allá, nadie del gobierno, nadie se va a parar, tenemos un mes y días, nadie va y se para, nadie, como si no hubiera alguien que nos atendiera, como si estuviéramos sueltos, ah no, pero sí, eso sí, están diciendo los gobiernos actuales que si ven gente, civil armada, la van a desarmar, si nosotros nos estamos armando, no es para enfrentarnos al gobierno, nos estamos preparando, nos estamos armando para defender nuestras propias familias, porque de donde nosotros vivimos, a 500 metros está el retén de la marina, caray, a 500 metros en cualquier momento ya hay un muerto, ¿qué hace la marina? vamos, le pedimos auxilio, no podemos ir a menos que no nos manden nuestros jefes, oíme, pues entonces, ¿qué? nosotros en la comunidad no necesitamos jefes, en cuanto vemos que nos viene un mal para nosotros, nos organizamos a la voz de ya, listo compañeros, para defender nuestras familias, no para atacar al gobierno, el gobierno lo vamos a atacar con palabras, con documentos, ir a jefe, necesitamos esto y queremos esto, porque de esa manera solamente, sabemos claro que al gobierno no le vamos a ganar a los balazos, eso lo sabemos claro que no y por eso no nos vamos a enfrentar con el gobierno, pero sí con documentos, pero ellos no escuchan eso, no quieren ver documentos, porque no les conviene, entonces nosotros de la manera que no hemos organizado, Ostula ha dicho que jamás va a colgar los guantes en cuestión de la resistencia para cuidar su comunidad, eso es compañeros, ustedes grábanselo porque yo sé que lo van a sacar a la publicación del mundo y así es, Ostula jamás va a colgar los guantes en cuestión de la seguridad para su familia, eso es señores. Bueno, nada más también quisiéramos puntualizar que uno de los puntos de acuerdo que se firmó con esta comisión del gobierno estatal y federal dice que hasta que se llevara a cabo esa reunión el gobierno federal se comprometía a no hostigar, detener o realizar otro operativo en contra de miembros de la comunidad y de sus integrantes de la policía comunitaria, bueno, tanto de Aquila, Ostula, los municipios de Cualcomán, Chinicuila y Caguayana, si llegan a hacer otro operativo, o sea, ellos no cumplen lo que firman, no han convocado la reunión y pues está la fecha del 31 de agosto que tienen los compañeros muy presentes, dada nuevamente la presencia de fuerzas federales en la región que han empezado a ingresar desde hace una semana. si no hubiera otra pregunta. ¿Puedo? 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 Miren, con las hermanas comunidades de la Sierra Anágua, estamos empezando a reorganizarnos, porque los partidos políticos nos hicieron pedazos, la verdad. Entonces, ahorita hemos estado empezando a tener un diálogo y formando acuerdos, empezamos con la comunidad de Pómaro, hemos tenido dos reuniones con ellos y ahí se va trabajando. La primera reunión que tuvimos eran 40 personas y en la segunda ya se hicieron casi 200 personas, entonces ahí va los compañeros comuneros están dispuestos pues, pero como se van recorriendo los criminales y por ahí en la comunidad de Pómaro, pues ahí vivía ahorita el actual preso, presidente municipal, Juan Hernández, él vivía ahí en la comunidad de Pómaro, que su localidad es Maruata. Empezamos con esa comunidad, con Coire, también les mandamos ya una invitación para que empecemos una mesa de diálogo e ir trabajando. Estamos también con el diálogo acá con la comunidad de Aquila, todas las comunidades están solidarizándose con nosotros por medio de presencia física o también de las comunidades que traen sus autodefensas, ya ves que estamos aquí pronunciando mucho los municipios y dentro de esos municipios hay comunidades que también es la de Huizontla, que es allá de la sierra, entonces hay varias comunidades que se han estado acercando con nosotros porque ellos han visto, pensaban las otras personas que nos agreden, no van a aguantar y le hemos estado dando a ver que Ostula primero decían que era política, por la política, porque nosotros decidimos irnos en un frente, ya le demostramos que Ostula no va por ningún partido político, Ostula va por sus tierras, por lo que tenemos ahí, por la riqueza que tenemos en los bosques, ves, si tú volteas, vas de Manzanillo a Lázaro Cárdenas, a tu mano izquierda volteas y ves los bosques, los cerros verdes, árboles, eso nosotros lo miramos, lo que ellos ven, los grandes empresarios ven minas, ven oro, nosotros no miramos ahí dentro, nosotros miramos fuera lo que tenemos, en las playas, tenemos las playas, ellos ven hoteles, nosotros miramos tortugas marinas que desoban ahí en nuestra costa, entonces es algo que necesitan ir, los invito para que conozcan y se den cuenta que en verdad lo que tenemos ahí y nosotros ya nos dimos cuenta, por eso ahí estamos resistiendo y no vamos a bajar la guardia, eso es lo de las comunidades están están reorganizándose, empezamos con las de la costa, ahí vamos, ahí la llevamos y yo estoy encargado de comunicación, las siguientes, si hay más, que tiene que haber más diálogos, los vamos a publicar en el correo que tenemos ya de la comunidad, así es. bueno, pues si es todo, agradecemos mucho su asistencia y les pedimos pues estar al pendiente de la situación que está viviendo la comunidad de Santa María Ostula, aquí la Michoacán. Gracias. 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 Gracias.